Este aspecto de la gimnasta que estamos acostumbrados ahora con el pelo suelto probablemente es ella la que tiene hecho el montaje especial. ¡Gracias! 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 con todo el calor del sur, también el equipo español realizó un montaje, pero con música rápida, no con música lenta, no me refiero a estas gimnastas, sino a las que dominaban las niñas de oro, Lorea Elso, José Martín, Teresa Fuster, y aquí está, desde luego este es el equipo español, obviamente, con todas con el maillot, incluso estarán incluidas, estarán incluidas Amaya Cardeñoso y Claudia Pérez, porque ellos son gimnastas, ahí están. Desde luego los españoles llevamos la fiesta allá donde vamos. A lo mejor ellos no saben qué es esta música, ni qué significa que para los que tenemos edad de haberla vivido en los años 60, pues bueno, siempre nos acordamos de Conchita Bautista con los moños cardados, Conchita Velasco con los moños cardados, bailando en la época de la milifalda. Y vendrás a pedirme y a tocarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, yeye, que sea 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 tu chica, yeye. Fíjate también para lo que tienen tiempo en el gimnasio, porque ejercicio y ejercicio lo que frenan en los gimnasios españoles muy bien. Esto en su tiempo no lo hacían. Oye, pues la verdad es que lo podían haber metido. Me parece también una buena táctica, ya que quizás ahora las fuentes se... fijarán más de una en las buenas condiciones que tienen las gimnasias españolas. Y además, su versatilidad. Tan pronto bailamos la chica, yeye, como nos colocamos segundas. Ahí vemos a todas las componentes del equipo español. Amaya Oriondo, Lorena Barbadillo, Paula Cabo, Regina Hueti, Marta Baldó, Violeta y Estela Jiménez, María Apardo, además de las individuales Amaya Carreñoso y Claudia Pérez. Además, a la hora de entrenar en el gimnasio, en el Moscardo, que es donde entrenan habitualmente, bueno, pues también les puede venir bien para quitar un poquito de tensión a la competición y a los entrenamientos tan tremendos de siete y ocho horas diarias que tienen. Bueno, pues es muy bonito el montaje de las españolas, y a ver con qué sorpresa nos depara la organización de este Mundial. Ahora el equipo ruso con música de Bach. Quizás sea el otro lado de la competición. Hemos visto el lado marchoso, el lado del ritmo con las españolas. Quizás veamos una cosita un poquito más seria del tipo de las que nos ofrecían María Escaldina y Timochenko. Aquí están ya todas preparadas. Estas son las seis del conjunto. A lo mejor también están las individuales por allí. La tocata y púa en re menor de José José Mar. ¡Gracias! 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 este día que ha tenido la organización ya que a veces nos quedamos con las ganas de ver a equipos de nivel pues haciendo un poquito más o bueno más relajadas aquí se están luciendo están disfrutando y creo que es muy positivo aprovechan las cualidades físicas que tienen para ver cosas de este tipo montajes diferentes más relajados, sin los nervios de la competición sin la presión, de las medallas de los objetivos fijados sin embargo, bueno, pues mira esto les viene bien, además a nosotros nos permite ver otra faceta de las rusas a las que ya conocíamos compitiendo son las mejores del mundo, lo han demostrado en este mundial y aquí bueno, las vemos también más relajadas, esto lo tienen menos entrenado, también hay que decirlo se le notan, pues bueno, los saltos menos sincronía entre los movimientos, pero bueno, permite ver los gimnastas completas, no solo en el terreno de la rítmica, sino también el momento de hacer una composición y hacer que durante 3-4 minutos pasemos un rato agradable en la vez y mira, estos elementos por ejemplo no están prohibidos en los montajes pero los utilizáis para lo que son los entrenamientos muchas veces también para buscar nuevas formas de movimiento los elementos no vienen porque sí tienes que probar mil cosas que en principio parecen un poco que no van a funcionar y que a la larga de ahí sale un elemento novedoso y original. Entre ellas antes se estaban comunicando, había una que contaba. Eso está prohibido dentro de los ejercicios de conjunto. Sin embargo, es una estrategia que se utiliza bastante cuando el ejercicio está... al principio cuando trabajas puedes contar que una cuenta y lleva el ritmo y las otras la siguen hasta que ya las gimnastas alcanzan una sincronía que les permite no tener que llevar esa ayuda. Estos son movimientos de ejercicios realizados por el conjunto ruso en competiciones oficiales, algunos de ellos, claro. Obviamente no todos, pero esa diagonal hecha en el suelo ya lo hemos visto en alguna otra ocasión en los montajes de Marina Fateva. Muy bonito el montaje de las rosas. Es agradable ver que también saben disfrutar de las posibilidades que su propio cuerpo les ofrece y que se lo pasan muy bien. Aquí lo que no han hecho ha sido incluir a las suplentes ni a las individuales, algo que el equipo español se ha hecho. Han salido las ocho gimnastas de conjunto más las dos suplentes, más las dos individuales. Y parece que las búlgaras son las que van a salir ahora. Y nos van a ofrecer un superbe buquete de rosas búlgaras. Buquet, ramo de rosas búlgaras, típica perfumes búlgaros de rosa, además que son muy, muy espesos. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen las búlgaras. Lo han hecho ya las españolas. Lo han hecho las rusas y aquí tienen las búlgaras. Parece que van a ser unas danzas, típicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música también es búlgaras. La hemos podido ver en algunos ejercicios a lo largo de este mundial y de otros muchos. Suelen ser muy dadas las búlgaras a utilizar músicas tradicionales de su tierra, folclore. Esto también lo habrá supervisado Nesca Robeva, María. Sí, lleva al aire. Me estaba fijando en una de las gimnastas que estaba haciendo un equilibrio. Y la verdad es que hasta en estas composiciones Nesca Robeva es original. Parece que no tiene fin su creatividad. Pues esto ha tenido que organizarlo con tiempo la Federación Francesa porque esto no se improvisa en dos días. Los trajes los tienen que traer, es decir, tienen que avisar a las federaciones, en este caso a la búlgara, a la rusa y a la española para que preparen un montajito para ofrecer después del mundial. Esto no ha podido ser improvisado. Pues parece que los dinamismos los llevan estas gimnastas en la sangre. Fíjate qué parecido. Con los montajes. En los montajes de conjunto que siempre decimos que son muy rápidos, a ritmo rápido, de rock y parece que su tradición, su folclore también los tiene. A lo mejor los han sacado de allí, quizás. Además les ha venido muy bien que los tengan porque con ellos, con estos ritmos rápidos, como decíamos a lo largo de estos días, tapan alguna deficiencia técnica. Normalmente después de las competiciones siempre se organiza alguna cena o una fiesta en donde hay un intercambio de regalos entre las gimnastas de los diversos países. Creo que esta fiesta o este espectáculo es una buena manera también de que se relaje bastante el ambiente tan denso de la competición y que como tú bien has dicho antes, pues las gimnastas disfruten y se lo pasan muy bien. Muy bonito también el montaje de las búlgaras, más corte folclórico que el de las españolas que ha sido netamente de rock y ritmo moderno y el de las rusas que ha sido un montaje clásico. Hay de todo. La verdad es que la organización de estos mundiales lo han previsto todo. Vamos a ver ahora con qué nos sorprenden. Primero los japoneses, después los tres equipos medallistas, Rusia, Bulgaria y España. Y vamos a ver ahora si es que continúa esta gala de las estrellas que pone colofón al decimoctavo, a los decimoctavos campeonatos del mundo de gimnasia rítmica deportiva. Se están disputando. ¿Qué se han disputado? Y ahí hay alguien, no sabemos quién. Saripova. Bueno, tiene pinta de Saripova por la extensión. Vamos a ver. Y Viterchina, por ejemplo. Viterchina. Y luego son las dos rusas. No, no es Viterchina. Tiene que ser una de las dos rusas. Tanto que estoy muy segura de que se ha visto. Sí. La música es de Whitney Houston, de la banda sonora de Guardaespaldas. Pues no reconozco, María, deben ser... A ver si nos ponen un primer plan con la cara. Tampoco es Saripova. No, no, yo Saripova, desde luego, no me parecía. El mayot blanco y la extensión, sí, pero... Por aspecto físico, tiene pintas nerviosas, pero no lo sé, porque no estoy muy segura. No vamos a... A rodeogearnos a decir, el primer aspecto podría ser Saripova. Desde luego utilizaba la posición inicial del ejercicio de pelota de Saripova, con esa hiperextensión. Desde luego, son gimnastas, puede que sean de las que aparecen enmascaradas en los conjuntos. Pero no consigo averiguar, porque no son de las individuales, quizás sean de las conjuntos que son más desconocidas. Y no por eso de menos calidad, sino fíjate que es alto. Bueno, aquí tienes a la de la cinta. Bueno, cambia el ritmo. Sigue siendo la banda del guardaespaldas, la banda sonora del guardaespaldas. Es una pena porque la gimnasta que lleva el mono negro se aprecia menos sus movimientos que los de la gimnasta que va de blanco. Además tiene más dificultades, porque, por ejemplo, ahora con la pelota, la pelota es negra y no ve la bajada de la pelota. Sí. Al estar iluminados únicamente con focos, se han dado cuenta y han dado más luz. Corte soviético tienen, desde luego. Sin duda, llevan el marchamo. El físico, el montaje, la utilización de su corte, del corte... ...Serebranskaya. Un gran gracias, un gran bravo a estos dos gimnastas ucranianos. Pues sí, las ucranianas. Serebranskaya. Pues desde luego, yo no me he dado cuenta de que era ella. Tampoco la hemos visto en un primer plano hasta este momento. Y la otra gimnasta debe ser de conjunto. Y ahora parece que van a ser las bielorrusas. ¿Qué es lo que están diciendo? Una anciana campeona. Marina Lovac. Marina Lovac. Vamos a tener la oportunidad de verla después, María, de cuatro años. De seis. Seis años. Los Juegos Olímpicos de Seul fueron en el 88. Luego la vimos en esa exhibición de la que antes hablábamos. En el Palacio de los Deportes vamos a ver cómo está Marina Lovac. Lo único que sé yo de ella últimamente es que es juez y que estuvo en el Campeonato Europa de Salónica, que pudimos ver en Teledeporto en el 10 de mayo. Y vamos a ver cómo se ha mantenido esta grandísima gimnasta entrenada por Galina Krilenko y que ahora debe estar ayudando a Galina Krilenko también en lo que es la preparación de la competición. Vamos a ver cómo está Marina Lovac. Nos han dejado con la mira en los labios. Pues quizá después aparezcan, después de este montaje de la cielo rusa, a lo mejor aquí están. A ver. ¿Ah, hay más? Sí, están todos. Lo que pasa es que con esta luz tampoco es muy fácil reconocerla. Estas son baguntas. Y estas deben ser las componentes de esta funda. Más que una base que se entende. Sí. Tengo yo ganas de ver a Marina Lovac, esta exhibición final, esta gala de las estrellas que recordamos que es la parte final, que el campeonato del mundo de gimnasia rítmica deportiva, que se ha terminado en París. Para aquellos que conecten su televisor y no sepan qué es lo que están viendo. Este es un corte modernista. Esta es la de Isabel Uganenco. No estoy segura. Esta es Marina Lovac. Marina Lovac. Con un corte completamente diferente de pelo, de cómo la vimos. Cono Lovac. Y Larisaliu Kanenko. Por cierto, el equipo bielorruso estuvo a principios de verano en un clínic que hicieron aquí. En Madrid y en donde muchos pudieron apreciar no solo las cualidades fantásticas de estas gimnastas, sino también, pues, estuvieron aprendiendo los métodos de trabajo. Ya que Galina Kirilenko, pues, en este clínic explicó muchos de los secretos, aunque creo que no todos. Algunos se reservarían. Y aquí, después de seis años, volvemos a ver a Marina Lovats en un tapiz. Esa es la gimnasta que tienen con el mallot violeta. Ahí la ven al fondo. ¡Qué trío de gimnastas, María! Olga Gontar, Larisaliu Kanenko y Marina Lovats. ¡Mierda, Marina Lovats! Fíjate, qué diferente. Tú competiste con ella en segundo. Sí. Fue fantástico. El ejercicio. 40. Obtuvo 40 puntos. Sí. De todos modos, cuando las gimnastas se retiran, cambian mucho físicamente y de todo. Sí, de mentalidad. Obviamente tienes que dedicarle a todas las cosas, retomar los estudios, etcétera, etcétera. Ahora Marina Lovats está con Galina Kirilenko. Galina Kirilenko es la presidenta de la Federación de Bielorrusia. Y además ella está ayudándole en los montajes. Además de que ella es Marina, sacó el título de juez. Y ya, como digo, la vimos en el Mundial de Ceremonias Protocolarias de Entrega de Medallas para las gimnastas, que son las que han conseguido las últimas medallas de oro de este Mundial. Petrichenko y Serebranskaya con la pelota. María Petrova, medalla de bronce de esa final. Petrichenko y Serebranskaya de oro. Serebranskaya, la que vemos en imagen, el oro con la cinta. Y la plata para Petrova, Zaripo y Petrichenko. Y en los conjuntos, las seis finales, las finales de las seis cuerdas. Ahí lo tienen para el equipo ruso. La plata para el búlgaro. Y la medalla de bronce para el equipo español. Por lo tanto, con esta gala de exhibición, esta gala de las estrellas, da por finalizado el campeonato del mundo de gimnasia rítmica. Como decimos, el próximo va a ser en el mes de septiembre del año próximo en Viena. Y allí estarán todavía más reñidas las cosas, puesto que aquí había que conseguir el paso para ese Mundial. Y en Viena se buscará el paso para estar en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Imágenes de las finales que hoy hemos podido ver, con Serebranskaya, con Ljupanenko, con Batechina, que es la que vemos ahora en imagen. Punto y final para el campeonato del mundo de gimnasia rítmica, como hemos dicho. Por lo tanto, muy buenas noches a todos. ¡Serebranskaya! ¡Gracias! 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 Bueno, hacer una especie de respiro dentro de la tensión a la vez que lo estás entrenando tu campeonato del mundo pues tienes que entrenar y diseñar pues todo tu ejercicio con el que vas a aparecer en la gala de las estrellas y esto creo que siempre es bueno porque bueno te ayuda a desmelenarte un poquitín sobre todo a llenar la victima y sobre todo a desmelenarse a las dos en concreto. A Mina Tarifova yo siempre la había conocido con un pelo un poquito más corto pero desde luego a Mina, a Diana Bacetina nunca la había visto sin el moñete. ¡Gracias! 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 Y como nos decía Emilia Boneva no lo decimos para que se vea lógicamente sí que va a ser un ritmo completamente diferente. ¡Gracias! Pero seguro que muy español. Desde luego se sigue. Ahí está. ¡Gracias! Y está todo el pabellón tocando palmas, claro. Como loco diciendo, madre mía, esto en Viana no lo tenemos. ¡Ahí van las sevillanas! ¡Ala! ¡Ahí van las sevillanas! Esta faceta yo no la conocía Bueno, sí sabía que Sara Martín había estado Dos años tomando clases de De flamenco Y también su coreógrafa Marisa Mateo Pues sé que tiene Una buena base de ballet Clásico y de Español Creo además que los trajes Se los ha hecho la madre de la coreógrafa Se los ha regalado a todas Mira María Pardo Bueno, bueno, quién te dice y quién te ve Ahí está también Maider Esparza Ha venido también un poco Como premio, ella no podía competir Los equipos tenían que ser de cinco gimnastas Y una suplente y ella ha venido como séptima gimnasta Pero bueno, aquí está también Está entrenando con el conjunto Ahí enfocaba la Marta Bando también Como no, de pareja con Estela Bueno, no se pueden imaginar la sorpresa Cuando hemos llegado esta mañana a la sala de prensa Y estaban ensayando las españolas Y hemos oído esta música Ha dicho, mira que animados Los vieneses con música española Y resulta que eran las españolas Las que estaban ensayando Están en la tercera hora Pues las más apañadas Por así decirlo Son las que se acercan más a la zona sur Porque creo que las del País Vasco Andan un poquitín más despintadas Ahí vemos también a Nuria Cabanillas Y desde luego todas se lo están pasando bomba Almudena Cis también Ahí las vemos Se lo están pasando divinamente Laura Solana También la suplente de las individuales Alba Cari de Cosas También está entre ellas Están las tres gimnasas del conjunto Las tres individuales Y Mayer Tócala, tócala No creo que los bienes Se hayan entendido mucho la letra Pero por ahora se lo han pasado bien Los búlgaros de drogos Y enseguida se han arrancado Es que son más latinos Estamos más cerquillas A ver si Vemos ahora ¿Cuál es la próxima sorpresa En esta gala de las estrellas? Pues Katerina Cerebrianskaya Y Elena Vitricenko Que ya están colocadas Y me imagino también Que será un cambio radical Con respecto a la que acabamos De ver a las españolas con respecto a la que acabamos Y me hasta que cerra Ya está listo ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sería impensable verlo en un ejercicio, pero aquí puede hacerlo porque tiene tiempo, no tiene obligatorios que cumplir, no tiene un aparato del que estar pendiente y coordinar y yo creo que se lucen al máximo. y me alegro un montón que se siga manteniendo la tradición de esta gala de las estrellas porque nos da la oportunidad de disfrutar de todas estas gimnasas magníficas y que siempre nos quedamos un poquitín con ganas de seguirlas viendo. Se nos hace muy corto el campeonato del mundo porque apenas las vemos 10 minutos y sumas todo lo que duran los ejercicios son 10 minutos y aquí pues es otro ritmo al que se imprime la composición, otros movimientos, otro tipo de música y vamos, es una maravillosa, un despliegue de facultades que efectivamente como decías María en 10 minutos que duran los 4 ejercicios no da tiempo y ahora acabamos de ver a Ceregrinska ya y además haciendo ejercicios que es imposible comprimir en un minuto y medio elementos y bueno, están haciendo preacrobacias que eso, tú como gimnasta sabes qué hacéis para los entrenamientos pero que en la competición no se hace. Lo del pino puente que en los entrenamientos es permitido y se hace de hecho para ganar flexibilidad o sal en la competición está absolutamente permitido y yo he visto perder un campeonato de España una gimnasta por hacer eso. En fin, seguimos, vamos a ver la otra austríaca, Birgit Schill. Bueno, una música que oímos también en los ejercicios. Estos elementos, por ejemplo, todas las gimnasas los hacen para... el entrenamiento, pero no en la competición. Ahora mismo pues ha sido la anterior gimnasta dinata austríaca, dinata austríaca, y es ahora la que está en pista que ha cambiado radicalmente de carácter. Es Birgit Schill, es la segunda gimnasta austríaca que se lleva, les permite en el protagonismo, lógicamente está en casa, claro. Con un estilo completamente diferente. Y ahora va a salir el equipo búlgaro, con un montaje muy particular, muy del estilo búlgaro. También salen todas las gimnastas del conjunto, lo hacen con casas, es decir, hemos tenido oportunidad de ver esta mañana en el entrenamiento de esta gala. Y es como si fuera una fiesta ahí en un pueblo recóndito, de las montañas búlgaras, con un toque judío también. Como si fuera una fiesta judía. Y es como si fuera una fiesta judía. Y es como si fuera una fiesta judía. Y es como si fuera una fiesta judía. Son aparatos de exhibición o de preparación y que con su utilización lo que consiguen las entrenadoras es que las gimnasas se vayan iniciando en el dominio de la técnica corporal. Es un aparato que requiere la utilización de trayectorias muy definidas, de movimientos pausados o de movimientos enérgicos, con lo cual se consigue que las gimnasas que todavía no tienen una técnica muy depurada la mejoren y limpien toda esa técnica que van a necesitar para el trabajo con cinta, con cuerda, con pelota, con mazas y con aro, que son los aparatos de competición de la rítmica. También con esta gala de las estrellas estamos descubriendo nuevas posibilidades de la rítmica. Quizás los deportes más estrictos, más puristas, pues antes rechazaban un poco todo este aspecto de espectáculo que tenían ciertas actividades deportivas, pero también una cosa es cierta que deporte de élite es igual a deporte espectáculo y que no debemos olvidar que es siempre un placer ver gimnastas de esta calidad realizando otro tipo de gimnasia. Pues ha terminado ahora el equipo búlgaro. Y vamos a ver si continúa esta parte un poco más lúdica a base de gimnastas que han participado, que han competido en este mundial. Y vemos ahora a las dos estadounidenses, Jessica Davis y Tina Farb, que parecen salida de lo que el viento se llevó. De todas las cuentas se han dado diversas opciones y para que quede reflejado que esto es un campeonato del mundo porque a la hora del podio y de las finales parecía un campeonato europeo. Pues en esta gala de las estrellas no se ha querido dejar de lado otras latitudes muy diferentes de lo que son Europa. Aquí tenemos a las estadounidenses, también han salido las brasileñas. Y confío en que veremos a las rusas. A las rusas y también algún país representante de todo lo que es la zona oriental, Corea, Japón, China. De momento las americanas no lo están haciendo nada mal. También se habrán divertido los suyos haciendo esto. Sí. Y despegan el anagrama de Atlanta. Allí no se esperan a todos. Ahí está el anagrama de los Juegos Olímpicos de la XXVI Olimpiada. Y ahora vamos a ver si el speaker, el hombre que está anunciando aquí a todo el público presente, cuenta quién va a salir. Y salen a los Juegos Olímpicos de la XXVI Olimpiada. Y salen niñitos chiquitines. Ahí los ven. Niñitas. Parece que te han oído, María. Ojos rasgados sí que tienen. Ojos rasgados y otras cosas porque mira qué falda más graciosa, qué muñeco llevan. Pues parece ser una alegoría de cómo cualquiera de estos gimnasas que están aquí presentes empezó a hacer rítmica. De repente soltó el muñeco y en vez del muñeco, pues esa mañana se despertó con una pelota en las manos. Y dale que te pego, dale que te pego. Con la cinta, con la gasa, poquito a poco, pues llegó a estar en un campeonato del mundo. ¿Por qué no? Y empezaron con la gasa también. Calidad tienen, ¿eh? Gimnazas son... De las categorías inferiores, probablemente. Alevines, infantiles o de jóvenes. Todavía hay una que no ha entrado en juego, está en el mismo tapiz que esta que ven aquí, pero está fuera de los focos. Sí, pues además de gimnasas de rítmica tienen, mira si no la del centro. Ahora, ahora se va acercando esta que no había entrado en juego, está junto a la otra tía. Aquí la tienen. Y allá va. Es esta. La que acaba de entrar. Es que son tres parejitas. Cada uno... Cada nena tiene un nene. Como de veces. Aquí algunos un poco descompensados como esta pareja. Siguen utilizando elementos cívicos de la rítmica, aunque hagan esa especie de juego, baile, teatro y algo más. La verdad es que el montaje es absolutamente infantil. Pero es lógico, estas crías no creo que supere ninguna a los nueve años o diez, con el máximo, la más alta probablemente tenga nueve años. ¡Gracias! Saludan, y es que lo han hecho muy requete bien. Japonesas son. Muy, muy bien lo han hecho. Recogen los bártulos, la punta, la pelota, todas estas como florecitas que han tirado. Y se llevan desde luego el aplauso del público que bien se lo han merecido. Por su forma de trabajo y por lo originales que han sido. Sí, porque también han trabajado muy bien. No te creas que cualquier gimnasta de nueve años es capaz de conseguir esa expresión y ya esos equilibrios, esos saltos que estaban realizando estas pequeñas japonesitas. Ahora es Natalia Liposkaya, de Rusia, la gimnasta que está entrando a hacer los ejercicios. Supongo que también es una buena estrategia el realizar un ejercicio individual en esta Gala de las Estrellas para darte a conocer, porque todas las jueces y entrenadoras la están viendo y están apreciando su calidad como gimnasta. No han optado por esta táctica las gimnastas españolas, pero sí Natalia Liposkaya. 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 Sedatante, Sol. Muchas gracias, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.